para pfsports estamos con oscar arrúa director técnico del club 6 de enero cómo estás profe muy buenas tardes y bien acá ya viste estamos trabajando día a día preparándose para el arranque del campeonato si ya ya 15 días nomás ya nos queda y como sabés arrancamos de visitante y estamos con todo trabajando en lo anímico cómo está el plantel y yo creo que el grupo ya estaba definido ya ya son ya están los chicos que van a trabajar este año y estamos tranquilos en ese lado yo creo que ya estamos bien o sea que llegamos bien importante la llegada de algunos refuerzos sí yo creo que los refuerzos muchas veces es contraproducente para un grupo pero yo creo que esta vuelta todos son bienvenidos ya viste cómo están en el grupo yo creo que trabajan tenemos un solo grupo que no hay divisiones hasta ahora y eso es muy importante para el equipo como le estás viendo al plantel después de los amistosos qué tal el rendimiento físico el rendimiento colectivo también y siempre hay algo que retocar siempre el equipo nunca uno puede decir que ya está al 100% siempre hay algo que retocar y siempre tratamos de escoger eso y trabajar por ello te parece que el 6 de enero tiene un plantel como para pelear el campeonato y hace dinero como se le identifica siempre un equipo que pelea siempre ahora y no queremos ser la excepción este año y estamos para eso todos juntos tienen que estirar el carro para lograr el objetivo la hinchada la dirigencia y los jugadores mismos si acá el carro ese es más liviano cuando todo el equipo trabaja empezamos con el cuerpo de dirigencia dirigencia que están y plantel de jugadores y nosotros complementamos el trabajo el cuerpo técnico y yo creo que la hinchada también juega un partido aparte todavía están preparando algunos amigos amistosos antes del debut en el campeonato si tenemos planificado para mañana si el tiempo da tenemos uno de local y el domingo si dios quiere tenemos otro para culminar con una actividad acá la dirigencia tiene algo previsto y estamos en eso te agradecemos el tiempo profe gracias a usted y cuando guste bien ahí teníamos las palabras de óscar arrúa director técnico del club 6 de enero para pf sports pf sports radio pf es por el campeón en audiencia pf 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 pf